La Liga Nacional contra el Cáncer y el Instituto de Cancerología INCAN recordaron hoy que la detección temprana del cáncer de mama es posible mediante un autoexamen, el cual debe tener como objetivo la identificación de lesiones en el seno, especialmente en mujeres de 18 a 25 años de edad, quienes por su suerte son menos propensas a esta afectación. Así lo dijo Álvaro Noriega, cirujano oncólogo del INCAN. ¿A qué edad se es más propensa a padecer cáncer de mama? Se tienen datos de aproximadamente 2 a 13 casos en el rango de edades de 20 a 35 años. Entonces un porcentaje es un número bajo. El mayor número de pacientes que vemos ya con diagnóstico de cáncer de mama está de los 50 a los 70 años. Según las estadísticas del INCAN, el 2012 fue el año de mayor registro de casos de cáncer de mama en Guatemala. Desde entonces, anualmente se contabilizan 350 casos a nivel nacional. Cada año que pasa tratamos de llegar a más población de todo el país, a la vez que buscamos que nos refieran a más pacientes a la institución Expreso Noriega. ¿Por qué debe de acudir lo más pronto posible con un profesional al detectarse una lesión o bolita en el seno? Se detectan en la etapa 2 y en la etapa 3. Ya no son etapas iniciales. Lastimosamente esto conlleva a un pronóstico menos favorable. Y también un buen porcentaje se detecta ya en una etapa clínica avanzada, que sería el estadio 4, en el cual ya existen metástasis a otras partes del cuerpo. En el momento que mejoremos lo que es la calidad en salud en nuestro país, obviamente la mortalidad tendrá que bajar. Porque ustedes ven que, por ejemplo, el cáncer de mama es una preocupación a nivel mundial, porque aumenta, aumenta por lo general, por los riesgos que mencionó el doctor. Frente a esta situación, hoy se lanzó la jornada de detección temprana de cáncer de mama, la cual iniciará el 25 de septiembre y concluirá el 20 de diciembre de 2017. Usted puede acercarse a la 6ª avenida 6-58, zona 11, en la calzada Roosevelt, sede del Instituto de Cancerología, en horarios de 7 de la mañana a 11 horas. Los precios de consultas son menores al precio normal. Para las personas mayores de 40 años, los exámenes de mamología digital y ultrasonido mamario costará 175 quetzales aproximadamente. Para mayor información puede comunicarse a los números telefónicos 2417-2100, a la extensión 126 o al 2417-2112. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.